¡Ay! ¡Si estoy mintiendo, entonces lo siento! ¡Buenos días a todos! ¡Qué día tan pacífico! ¡A un lado inútil! ¡Estamos derrapando! ¡En los hombres! ¡No en mi territorio! ¡Vuelvan, rufianes de importación! No sea tan cruel con los jóvenes, Serif. Yo también fui de importación. ¿Qué? No lo creo. Sí, créelo. Todo sucedió un día en que yo... ¡Hola, compadre! Creo que necesita que alguien lo lleve. Sí, pero estar muy lejos casa... ¡Eso nunca! No hay lugar que esté muy lejos para Toy Mate. ¡Uy! ¡Vaya! Tengo que cambiar mi lema. Bueno, ya llegó. Tomo arigato, amigo tomate. ¡Y un doy toshimate a usted! ¡Wow! ¡This is Tokyo, where we pump that gas! ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, señoritas! ¿Qué? Tosutana. Trapso de Subuda. ¿Que yo qué? Te hereto a una cadera de nerapones. ¡Nerapones! La cadera es a la medianoche. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chicos tan amistosos! Mate San, si quieres ser el ganador, necesitas... ¡Modificación! ¡Modificar! 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 ¿Qué es eso? Tienes clase, pero ¿qué tal corres? ¿Qué tal? ¡Ey, Chico Rock! Con vago, señores autos, recuerden competir honorablemente. Deberán llegar a la cima de la Torre de Tokio. El primero en alcanzar la bandera se convierte en... ¡El rey de los de rapones! ¿Y qué le pasa al que no gane? El que no gane debe perder todas sus modificaciones y volverse... ¡Estándar! ¡Pero si apenas me modificaron! ¿En sus marcas? ¡Listo! ¡Fuera! 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 Si no derrapas, no eres nada. Ahora te enseño. ¡Irishal Masai! ¡Arigato! ¡Aquí no es! ¡Cuidado! ¡Vuelve aquí, rufián de importación! ¡Vuelta! ¡Permiso! ¡Donas! ¡Tú amo las donas! ¡Hola! ¡Truco bueno, pero no lo suficiente! ¡Ninjas, lloré! ¡Ay no! ¡Ninjas! ¿Ninjas? ¿Y qué hiciste? Pues tú deberías saberlo. Estuviste ahí, ¿no? ¡El rayo dragón, McQueen! ¡Yo les daré una lección al estilo dragón! ¡Ataque giratorio del dragón! ¡Chao! ¡Sí! ¡Oh no! ¡Ya casi llegan a la torre! ¡Corre! ¡Ven conmigo! ¡Te sigo! ¡Mírame! ¡Estoy derrapando! ¡Oh no! ¡Cuidado! ¡Oh no! ¡Se terminó el camino! ¡Ay! ¡No tengo agarre! ¡Entonces salta! ¡Bola de fuego del dragón! ¡Bola de cañón! ¡El triunfo es mío! ¡Ah, hola! ¡Ya te alcancé! ¡Eh! ¿Y tú de dónde vienes? ¡Yo vengo de Radiador Sprint! ¡No conseguirás Foundation! ¡Claro que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Te gané! ¡De nuevo el estándar! Y así fue como me convertí en Karate Mate, el rey de los derrapones. ¿Qué? Mate, eso nunca pasó. ¿Ah, no? Eso dices tú. Modificar. ¡Mírenme! ¡Estoy modificado! ¡Mírenme! ¡Estoy modificado! ¡Mírenme! ¡Estoy modificado!